Mi mamá decía que yo el único regalo que quería era una bola de fútbol. Bueno, creo porque desde niño fue una pasión que tuve, ¿verdad? En resumidas cuentas, mi mamá decía que yo el único regalo que quería era una bola de fútbol. Entonces, es una pasión que nace, ¿verdad? Es una pasión que se trae. Es algo que en su momento, a título muy personal, pues me ayudó para no desviarme en un mal camino, ¿verdad? Creo que el poder practicar deporte, el poder jugar fútbol en la calle, en el barrio, con mis amigos y tener la mente ocupada en lo que era diversión, ¿verdad? Sana, me permitió ser la persona que soy hoy. Creo que ha sido una de mis virtudes para a los 40 años estar jugando todavía. Creo que no he perdido o no se me ha apagado esa llamita, ¿verdad? Como popularmente se dice, esa emoción, esas ganas de salir y disfrutar de lo que más me gusta, que es el fútbol.